Vamos a hacer otro giro 360 bros Oh por dios Si vieron ese giro 360 Hagamos otra prueba mas Giro 360, oh 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 y si vieron eso Bros, eso si Es un giro 360 Vamos a hacerlo de nuevo, oh 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 Soy muy bueno con esto Vamos al puente, oh 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 Miren eso, oh oh Hola gente de youtube mi nombre es Ozan y hoy Y hoy estamos en un nuevo video para el dia de hoy Bros, estoy muy emocionado ¿Saben por qué estoy emocionado bros? Porque ya está otra nueva actualización De Yelbrick, bros Si, otra actualización Bros, esto es tan increíble Y me acompaña esta vez Mi buen amigo Andrés Caiza Vamos Andrés, saluda conmigo Vamos, saluda Si me gusta bro, saluda Bueno bros, antes de empezar Les invito a que se suscriban a este canal Bros y si ya están suscritos pues que esperan Activen la campanita de notificaciones Y compartan con sus amigos Bueno bros, vamos a hacer una escapada épica Bros Un prisionero tiene que hacer una escapada épica Bros, ahora si ya hemos logrado escapar Bueno vamos a coger armas Aunque yo no se porque voy a coger armas Si la misión que vamos a hacer Solo va a ser de parkour Vamos Andrés Caiza toda, súbete Bueno bros, nada podrá mal irse Sal bros, nada No, no quedes Ya es lo primero que sale mal bros No Bueno bros, vamos a coger la moto acuática Como Andrés Caiza toda Y ayer, a ver ¿Dónde estará la moto acuática? Lo malo es que ahora los autos son lentos en el agua Pero miren la moto acuática Oh por dios Y está baratito Solo cuesta 25 mil Y tengo 41 mil Que ofertón bros A ver Vamos a comprarlo Lo bueno es que cada quien Tiene su propia moto acuática Pero miren Está flipante ¿Pero qué? En vez de estar sentado estoy parado Pero escuchen ese rugido del motor Bros ¿Saben qué? Hagamos un giro 360 Gravedad cero En el espacio Oh por dios Esto sí flipa bros Me gusta esto Lo mejor es que ahora si ya tiene jet kit Como Mad City bros Aunque esto es más rápido que el de Mad City Bueno bueno Hay que arqueologar que hay acá más de nuevo Oh por dios No Nos acabamos de chocar Y miren ahora casi todo Se fue volando ¿Qué tal bros? Espero que estés bien Ah no Acá está cerrado Bueno puede ser que ahí haga algo nuevo Vamos a hacer otro giro 360 bros Oh por dios Siguieron ese giro 360 Bueno bros Hagámoslo de nuevo Wii No Esta vez no me salió el giro 360 No importa Hagamos otra prueba más Giro 360 Oh Y si vieron eso bros Eso sí es un giro 360 Eso me gustó mucho Me gustó Vamos a hacerlo de nuevo Wuuu Uy 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 Estoy muy bueno con esto Vamos al puente Oh Miren eso Wuuu Si sé manejar esto Me imaginaba que iba a ser muy rápida Bueno no agarras rápidas Pero muy difícil Vamos a chocar Vamos a chocar Pero que Ese peluto está muy fuerte Oh por dios De seguro A Simon los quiso Troll Jajaja Bros Pero miren ahí está la fábrica Jajajaja Quiero ver esa fábrica Pero por último Hagamos otro giro 360 Jajajaja Jajajaja Bueno no me salió un giro 360 Pero flipo Otra vez me choqué con eso No Está muy fuerte esa cosa Empezar Bueno ahora sí Parqueemos nuestro Jets Kick Bros Y Pasamos A la nueva fábrica Bueno Quiero robar esto Miren dice Jailbreak Power Y miren Ahora sí está más flipante Y nos llegaron Re esfuerzos Y ese es András que hiciste todo A lo Naruto Lucy Bueno Beta Box no está ahorita Él está en la prisión Que sad Bro Apura para hacer Este robo épico Pero miren Bueno vamos a entrar acá Bueno Esta es la puerta principal Que ahí Es donde tendremos Que escaparnos Bueno bueno Tenemos que hackear Habilidad de hackeo Bros Pero esperense un rato Quiero ver Que hay adentro Uy 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 Miren hay rayos láser Uy tengo mucha curiosidad Esto se va a poner bueno Oye que Me acabo de bugear Bros A ver vamos ¿Qué? Está cerrada ahora Bueno seguro Ya se va a abrir En unos Creo que 10 minutos Vamos a ser pacientes 2000 años más tarde Bueno Después de tantos años Ya podremos Abrirlos Bros Este se va a poner bueno Habilidad de hackeo Bros Ok A ver Celeste Vale Y amarillo Uy 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 Vamos a entrar Oh que flipante Vamos Vamos Andrés Ponte a lo Naruto Se ninja Eso es bro Eres totalmente un espía bro Vamos Tú puedes sobrevivir Creo que yo no No What the hell Se murió Murió Naruto Naruto vas a ser recordado Te voy a extrañar bro Tranquilo Pronto lo vas a poder Vas a poderlo robar Bueno Ahora vamos Vamos a de nuevo Hackear Bros Ok Vale Rojo Ah volvió What the hell Te aseguro ese era su clon Y soy yo su clon Bueno Me tengo un poco de miedo De Andrés que hice todo ahorita Pero ya que Vamos a hackear de nuevo Vale bros Voy a hacer mis habilidades Hacker Vamos Ok Rojo con rojo Ahí vamos a hacer amarillo Como amarillo Vale Este es celeste Vale Rosado Y el último es verde Y así es como se hackea Pero miren Ya tenemos el uranio Ok Por lo visto se está disminuyendo el uranio Así que tenemos que ir a collector Para ganar nuestro dinero Por ahora tenemos 6300 Valtabox No Lo lamento mucho bro Sube rápido bro Vamos sube Ah vas a comprar la moto acuática Bueno bro No te preocupes Bueno pues Este Andrés que hice todo Y yo Vamos a irnos A la base criminal Bueno tenemos que seguir El camino De la cueva Dave Hola Dave Adiós Dave Vale Estamos cerca Uy no Ya tenemos Ya tengo poco Uranio No Vamos rápido Vale Manos a luz Andrés que hice todo Hola bro Gracias por ayudarme En esto Miren el paracay Esto me parece un daño Un daño A ver Vamos Votar ¿Cómo lleva este tipo ya? ¿Por qué rayos? Eso si es un Naruto De verdad Parece mucho un Naruto Bueno Alcanzamos a Dos 4200 De dinero Gross Bueno bro Si les gustó el video Ya saben que hacer Mis brotas Darnos su 40 de like Compartir con sus amigos Y suscribirse Y activar la campanita Notificaciones Chicos no olviden Suscribirse al canal De Andrés Caizatoa Suscríbanse Bros A ese canal Bueno bros Me despido aquí Hasta eso Hagamos un baile perro Bye bye bros Y no olviden Unirse a mis redes sociales Y a Discord Que está debajo De la descripción Bros Adiós bros Ahora nos acercamos A nuestro destino final El parque de diversiones Del futuro Donde nada puede Malir sal Salir mal Es lo primero Que sale mal